¿Cómo va, muchachada? Bueno, a veces me pasan cosas y, coño, las intento transmitir. Vengo de un kiosco donde no me conocían. Uy, bueno, hostia. Primero me hice joven, mucha. Uy, me atendió un flaco, pero de una forma. En realidad fuimos a comprar el adocato que está a rompebolas, que lo transportamos mal. Es que me compraron un mantecón y una Coca-Cola, porque me transportan muy mal. Entonces, ahora ya sí estoy feliz con mi mantecón y mi Coca-Cola. Y cigarrillos. ¡Quiero cigarrillos! ¡Cigarrillos! Calle, 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 anda. No, y resulta que me atendió tan bien, tan bien, tan bien, pero de una forma tan agradable que yo no me voy a fijar la próxima vez lo que vale el mantecón en el kiosco frente. Lo voy a comprar. ¿Por qué? Coño, me alegro la mañana. Me habló un poco. ¿Cómo está? Buen fin de semana. Buen día. Buen día. Todas esas cosas, coño, que a uno le gustan. Por eso, no se olvide nunca que la mitad de lo que nosotros hacemos está de mostrador para adelante. Es el 50%. La atención al cliente. Estoy cada día más seguro de eso. Porque puede ser muy buen técnico, pero sí, sí. Yo es que, o sea, esta anécdota ya me ha pasado alguna otra vez. Pero, coño, es que bien me ha atendido. ¿Vas a otros sitios? ¿Qué quiere usted? Esto. Y, por tanto. No. Mira que justo me viene a sacar sangre. No se preocupen, todavía no me voy a morir. Y le digo, no, algo dulce. Ay, mira, tengo, justo tengo. Y le iba a agarrar un espi. No, hijo, que recién los puse ahora están calientes. Mira, tengo una atención personalizada. En un puto kiosco. Entonces, si nosotros, que me gasté 150 pesos, y en realidad 100 pesos para este cabrón. Sí, sí, porque yo me lo he ganado. Porque yo ahora tengo que hacer dos publicidades. Y quiero 10 yuanes. Y ahora trabajo para, no sé para qué es como yo trabajo. Porque antes trabajaba para Wi-Fi, ahora para MTK. Yo no sé, pero me dan mis 10 yuanes y yo hago la publicidad. Que me digan, ala, y quiero mis cigarros. Pues, que fumar es malo, coño. Bueno, nada, es esa tontería de cómo me han atendido, ¿no? Coño, es que yo cada día paso por aquí. Voy a parar, no creo que quiera comprar nada. Solo por verle la cara al tipo y lo buen que me ha saludado y los buenos días. Y buen fin de semana. ¿Y cómo está usted? Mira, hijo, y esto lo tengo caliente, no esto. Y mira, vengo de sacar sangre. Mira, lo mejor para que... Porque yo llevo dos horas sin comer. Y dos horas sin comer. Vengo de sacar sangre. Mira, lo mejor y más barato me dice, toma, hice un mantecol. Coño. Miró mi bolsillo. Miró mi bolsillo. Yo lo que sentí, lo que yo sentí. Miró mi bolsillo. Me dio una atención de la gran puta. Joder. Y me fui contento dejándole mi dinero. Por ahí voy al de enfrente. Me cobra en vez de 150, me cobra 140. Pero no pienso ir al de enfrente. Voy a ir a este porque me cae muy bien. Y es muy simpático. Bueno. Esto, retroactivamente, apliquemoslo a nuestros talleres. Sobre todo los que trabajamos solos. Que somos el gerente, el que limpia, el que repara, el que atiende. Y, pero, coño, es que es el 50%. Yo no me voy a cansar de repetirlo. Es el puto 50%. ¿Cómo atendemos a la gente? Porque una reparación un día vale 3.000 y al otro vale 800 porque solo le hiciste un... Un hard reset. Siempre hay que explicárselo. Siempre, siempre, siempre. Mire. Esto es por esto. No tomar y entregar. No. Yo, a ver. Esto del kiosho... O sea, pero en la puta vida me van a tener también un kiosho. Pero si yo voy a venir desde Santa Clara solamente para comprar aquí. Al kiosho este, coño. Eh, usted vaya donde quiera, pero quiero puches, coño. Quiero puches... Quiero malvulo, eh. Y esto es una mierda. Dile a Federico. Que ahora que somos para dos empresas, que yo no entendí mucho. Si hay que somos Wi-Fi, MTK, o qué coño somos. Pero quiero más dinero. Quiero más dinero. Quiero cobrar yuanes. Bueno. Va a pasar ya de los cerotes este. No, no, no quería decir esto, pero luego lo voy a subir. Porque, coño, es que la atención al público. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo la atiendes? ¿Cómo va a tener ese hombre? ¿Joder? Pero en la puta vida me lo tendría que hacer. ¿Qué ojo? El tipo me dijo que estaba caliente y que no. Miro mi bolsillo. Porque le digo algo dulce para... Mira, para que no haces... Llévate un mantechón. Dice que... Porque para ahí te llevas un chocolate que están más caros. Y esto es lo mismo para que recuperes así. Coño. Y digo, pues así es como atiendo yo. Y así es como... A ver. Yo no le voy a decir a usted lo que tiene que hacer. Pero... O sea... Yo me fui encantado de ahí. Y me chupo un huevo que el de enfrente cobre 20 pesos al menos. Yo voy a volver ahí a comprar. Pero vamos. Coño. Joder. Si es que me animo la mañana. Entonces... A ver. Parece una boludez. Aplíquenos un negocio. El 50% está... A ver. Las personas no llevan a reparar sus objetos de valor. Por alimentaciones del servicio. Bien. Las llevan por la confianza que tiene el técnico. Por el trato que les da. Por cómo se porta. Por cómo les explica. Porque... Yo he explicado reparaciones. Y me han dicho... Mire Hugo. No le entendí nada. Pero ¿qué me ha explicado usted? O les mando siempre... Ahora con esta herramienta del WhatsApp. Les va mandando un WhatsApp. Cómo va la reparación. Lo que hay que hacer siempre. A ver. Si... Yo hablo siempre de gente que trabajamos cliente final. Si un cliente... Te trae un teléfono... X. Un S8. ¿No? Y un día son... 2.500 pesos. Y la próxima vez dentro de 8 meses... Son 6.000. Coño. Tú tienes que explicarle el por qué. Esa diferencia de precio. El por qué. Porque si tú... Toma. 3.000. La otra vez. 8.000. Y coño. ¿Qué pasa? Coño. ¿Por qué? ¿Va a cobrar uno? No, no, no. Explica. 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 Por más que no entiendan... Te lo van a agradecer. Bueno, chicos. Simplemente eso. Quería plasmar lo que me ha pasado en hace 5 minutos con este buen hombre. Y como esto... La misma empatía que sentí yo con ese local y las mismas ganas que tengo de volver es lo que nosotros podemos generar en nuestros talleres. Chicos, los quiero y hasta... No sé. Bueno, esta semana voy a ver si empiezo ya con el canal y con los vídeos de... Ya de reval. Ya de reval, ¿sí? ¡Hala! Que me puedo hablar y no paro. Se les quiere, chavales.